¡Niños! ¡Niños! Hoy entrevistamos a los niños de Innocent. Es muy tarde volver a la cama. Dejaos de juegos. ¿Estáis aquí? ¿Quién es usted? Soy la institutriz, la señora Hiddens. ¿Le dan mucha faena a los niños? Son traviesos para su edad, pero tengo que vigilarlos. Es peligroso. ¿Viven en un sitio muy peligroso? No. No es que haya muchos peligros. La casa es una casa rural. Está lejos de la ciudad. Demasiado lejos. ¿Le da miedo que se sientan solos? Puede parecer que están solos, pero... Debo vigilarlos. Hay turbias presencias. Parece que se han ido, pero siguen aquí. Su tío está demasiado lejos. He intentado avisarlo. ¿Cómo? ¡Niños! ¿Qué es eso? Esto me da escalofrío. Recoge. Yo les protegeré. Su pequeño corazón desposeído había dejado de ir. ¡Nosotros nos vamos! ¡Niños! ¡Gracias por la entrevista! ¡Niños! 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 ¡Niños!